Hace un montón que lo quería entrevistar, se llama Néstor, él se va a presentar, quiero hablar de un tema que a mí siempre me atravesó, me interrogó, me interpela un montón, que es la cárcel, lo que pasa dentro de las cárceles, eso que también ha definido el indio, ese quinto infierno en el que se condena a un porcentaje de la población argentina, mundial, neuquina, como ustedes prefieran, y que tanto se desconoce. No hace mucho tiempo, incluso habíamos dialogado en el anterior cartago con muchos especialistas respecto a lo que pasa dentro de las unidades penitenciarias, y fuera de todo ese morbo tan clase mediero que tiene que ver con consumir ficción, divirtiéndonos como seres humanos son arrastrados a ese infierno de estar en un lugar durmiendo en el piso, o lo que se vio en la pandemia, las cantidades de alcaldías o de unidades que estaban atestadas con una falta de humanidad, ya no un problema de higiene o salubrido, ya un contexto inhumano, y que eso deriva también en un gran negocio, un tema que hablamos incluso con muchos especialistas, no puedo dejar de hablar de Gladys Rodríguez, que se me viene siempre a la mente, que nos acompañó en varios cartagos, contándonos este negocio también de las unidades, que ella lo había resumido en cuántas reces entraban en una unidad y cuánto un interno, una interna comía carne. Eso también revelaba un costado en el cual, les puedo asegurar, no hay grieta. Prácticamente no forma parte de ninguna agenda política, mucho menos de alguna agenda que tenga que ver con lo electoral. Lo cierto es que cuando uno habla de lo que pasa en las cárceles, es uno de los grandes temas tabú también de esta hipocresía llamada sociedad de consumo. ¿Qué sucede dentro de todo eso? ¿Y qué sucede después? ¿Cómo se reanima un tejido social? ¿Dónde hay esperanza? ¿Dónde uno encuentra también fuerza para seguir adelante? Con eso ya no lo molesto más, nos metemos derecho después de la apertura en este diálogo con Néstor. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Néstor, ahí escuchaste la intro. ¿Fue mucho, demasiado? ¿Cómo te sentiste? No, es un poco, describiste ahí, un poco la realidad y lo que, bueno, me presento, soy Néstor Jiménez. Transité por varias cárceles, federales, provinciales. ¿Cuántos años tenés? Yo ahora tengo 55 años, pero, bueno, mi ingreso a las cárceles fue de joven, pasados los 20 años. Mi particularidad es que yo fui a parar a la cárcel por una causa armada. Un poco he contado por ahí mi historia, que no quisiera... Eso manejalo vos, eh. ...referenciarme, pero en realidad... Pero es importante también saber, sobre todo porque uno cuando busca referencias, a veces mete la pata, ¿viste? Peca de más papista que el papa en estos temas. Por eso está bueno que sea agenda abierta, manejalo vos lo que nos quieras contar. Sí, generalmente se cree que la persona... Entraste muy pibe vos. Claro, sí, a los 22 años. Generalmente la gente piensa que, bueno, que las cárceles están... Que por algo están ahí, ¿no? Y, bueno, atrás de ellos hay un trasfondo, generalmente, que viene el arrastre. A mí me tocó transitar la cárcel en principios de los 90, en pleno neoliberalismo. Yo vivía en Morón, en la provincia de Buenos Aires, y, bueno, fui víctima de un secuestro, si se quiere decir. En esa época se le llamaba Maldita Policía, donde la policía... ¿Hay quien estaba? ¿Arlanian? ¿Eso que era Rucauf? Sí, a nivel federal sí estaba Rucauf en provincia. Bueno, estaba Menem. Claro. Y, bueno, empezó la época que escucho de la mano dura esto de que se le dio mucha rienda a la policía para que actúe. Rucauf tuvo una era de oro, porque me acuerdo que arrasó en elecciones. Arrasó en elecciones, y, bueno, y ahí empezó un poco esta política de darle rienda suelta a la policía, que si bien ya veníamos en un contexto de violencia institucional desde la época militar, nunca se cortó eso de la post-dictadura. Este, si querés, ponerlo un poquito ahí. La post-dictadura se siguió con ese tipo de políticas, o sea, el rezago de policía y todos esos métodos de tortura siguieron insistiendo, y siempre de la mano de mafias policiales, más que nada en la provincia de Buenos Aires, en donde esta rienda suelta hizo que, bueno, sucedieran muchos, muchos hechos de causas armadas, generalmente para poder hacer estadísticas. En mi caso, a mí me... ¿Cómo? Contame eso. O sea, es para presentar, mirá, en la lucha contra el delito tenemos estos números. ¿A eso te referís? Exactamente, sí, las jurisdicciones, en esos años, los ascensos y todo eso tenían que ver con la cantidad de delitos resueltos. Y bueno, el pobre siempre era el que estaba en las razias que existían, o en los operativos que existían cuando ibas a laburar, te encontrabas con estos bretes, estos retenes, digamos, en cualquier avenida o en las rutas, allá estábamos, Camino Cintura, cuando todavía no era el acceso oeste, Camino Negro y todos esos lugares donde te encontraba con bretes policiales y en un auge también del comienzo del narcotráfico también, donde había también... Eso recordemos Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí, un lugar bastante caliente siempre, ¿no? Yo te estoy hablando en el año 93. ¿A vos te agarró eso ya, bueno, en 93 la era ahora del menemismo, me acuerdo, ya prácticamente estaban en marcha todas las privatizaciones, ¿no? Sí, 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 fue cuando ya estaban las privatizaciones, se había privatizado el ferrocarril y muchos pueblos de la provincia habían quedado como pueblos fantasmas por la cierre de los ferrocarriles y fue ahí donde se inició ese tipo de políticas de construir cárceles. De hecho, se construyeron 55 cárceles en esa época dentro de la provincia de Buenos Aires, bueno, había que llenarlas. Entonces, lo que hablabas vos en principio en la nota, el negocio de las cárceles, que Rucao había traído esa receta de Nueva York, el alcalde Giuliani, que fue un conocido en este tema, y bueno, él trajo esa receta neoliberalista de, bueno, de la mano dura... Claro, ellos le decían la tolerancia cero. Tolerancia cero, tolerancia cero, bueno, trajo ese plan de seguridad, entre comillas, que bueno, hizo que a la postre terminara, no sé, con amor de cabeza, digamos, en todos esos años, toda la rienda suelta de la policía terminó en eso. Pero bueno, puntualmente a mí me tocó ser víctima de esa inseguridad, si se quiere decir, pero al contrario, o sea, la inseguridad sufrida por el pueblo pobre, por el pueblo trabajador, y a mí me llevan detenido a una unidad policial de Morón, en destacamento, y pidiendo un rescate, por mi manera, yo fui secuestrado, o sea, ellos tenían la noticia, creían que... porque vendíamos ropa en la salada, nosotros trabajábamos mucho de eso en esos años, el auge de vender ropa y todo eso, teníamos plata, y medio como que al boleo me llevan detenido, a mí, y al remisero que me llevaba, porque yo iba en remis, al remisero lo tuvieron... Ah, vos llevabas los famosos bolsones, y qué vendías, a domicilio? Vendíamos, sí, se compraba ropa por fardo, ropa americana, que te ibas a comprar a la zona franca y todo eso, y nada, pensaba que teníamos dinero, bueno, nunca hubo un pago de rescate, porque no teníamos plata, de verdad que no había plata, y qué pasó? Que tuvieron que blanquear mi detención y con una causa armada, o sea, porque mi familia me encuentra en la comisaría, buscándome, porque no aparecía, me encuentran... porque una persona que liberaron la visa, que yo estaba ahí, y nada, ahí para blanquear mi detención me armaron una causa, o sea, me pusieron como autor de delitos que no cometí, de robo, sin número de delitos... Es la propia policía, la propia policía, y fraguaron la detención... La policía te agarra y pide un rescate por vos, o sea, es una banda paramilitar... Sí, paramilitar, así exactamente, así como te lo cuento, aunque parezca increíble. En ese momento, al no haber obviamente pago de rescate, y haber enterado de mi detención, mi familia... Eso lo contás, no te lo cree nadie, es increíble. Yo, de hecho, lo estoy repasando... Sí, sí. Bueno, para fraguar mi detención, tuvieron que fraguar el acta de detención. Ellos ponen que en un operativo de rutina me quieren identificar, y que revisado mi auto yo llevaba documentación apócrifa, mía, personal y muchos DNI. Yo recuerdo que cuando me hicieron firmar el acta, que me sacan a la oficina, habían los DNI arriba del escritorio, de esos que deja a la gente extraviado, que los suele dejar en la comisaría, habían cédula federal y todo eso. Y me hacen el acta como secuestro de falsificación de documento público. Bueno, la cuestión que... O sea, inventaban lo que tenía. Inventaban, sí, una causa federal. Obviamente, cuando me llevan al despacho del juez, fue federal, un juez número 3 de Morón. Relato la verdad, o sea, en qué momento fui detenido. ¿Y vos cuánto tenías ahí? 23 años. ¿Y algún abogado te creía eso? Yo, si me lo contaste, digo, no, me estás mintiendo. ¿Quién te van a creer? O sea, vos si eres un pibe de barrio... Me secuestró la carne y pidió guita por mí, no te creen nada. Yo me río, pero es una... Aparte de que había sufrido premios, o sea, submarino seco y todo esto, preguntándome por dónde, a quién... Me ofrecían mi libertad, cambio de... En eso, te hablo, 25.000 pesos en el año 90... Que estaba el dólar 1 a 1, y serían hoy 25.000 dólares. En el juzgado yo expreso, relato todo lo que sucedió, obviamente, y fue, como vos decís, increíble tu historia. Y sin más trámite, me baja preventivo y me manda a la justicia federal, me manda a Villa de Voto.